¿Por qué a veces la devoción a María es que no sabe que es más que la devoción a su hijo? Podría andar por las aguas, ¿verdad? Jesús podría andar por las aguas, ¿qué podría hacer más? Podría convertir las piedras en pan. Todo eso, ¿por qué lo podría hacer? Porque era el hijo de Dios. Ella es la más lucida, tu amparas a las almas, María Virgen de Bukila. Amén. Ave María, por eso no. Siempre acaba con su vida. Ave María, purísima. Siempre acaba con su vida. Con la señal de la Santa Cruz a nuestro enemigo, libro a nuestro Señor, Dios y nuestro Padre, del Hijo, del Hijo, del Hijo, del Hijo y Santo Amén. Como quiero a mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Con grandes sentimientos, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. Con gran bendición, la Santa Cruz a nuestro amor. Con gran bendición, la Santa Cruz a nuestro nombre.